Una remodelación a la Plaza de Toros se efectuará en próximos días por parte de la Fundación Plaza de Toros de Cali. Ello servirá para continuar con eventos culturales. La Plaza de Toros de Cali inició la reparación y la remodelación de este importante inmueble y por un espacio de aproximadamente un mes estará fuera de circulación. Transcurrido este tiempo, volveremos nuevamente a la Plaza de Toros a continuar con los grandes eventos gratuitos tal como lo veníamos haciendo en el pasado. La Plaza de Toros de Cali, en atención al enorme éxito y acogida que la ciudadanía de Palmira le brindó a estos eventos en la Plaza de Toros, pues ha tenido a bien presentarnos la buena noticia de que va a hacer algunas remodelaciones, baterías sanitarias, pintura, adecuación y mejoramiento de las graderías. Van a hacerse unas obras muy puntuales para que la ciudadanía de Palmira siga disfrutando de este importante escenario. La Plaza de Toros de Palmira es uno de los monumentos arquitectónicos de la ciudad. Con casi un siglo de existencia, ha sido escenario de grandes eventos. Su capacidad alcanza para unas 10.000 personas. Gracias. 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 Gracias.